Es momento de irnos a exteriores con Matías Garro, que se encuentra en el Instituto Uruguayo de Meteorología, para conocer qué va a suceder en materia de tiempo. ¿Cómo andás, Matín? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Efectivamente, diferentes alertas rigen aquí en el territorio nacional y estamos con el Néstor Santayana, director del INUMED, para conocer cuáles son las perspectivas y qué se puede esperar de cara a este día en cuanto al clima. Bueno, rigen alertas de diferentes colores. ¿Cuál es la situación puntual? Bueno, los fenómenos más intensos se están desarrollando en el norte del país. Allí rige, como bien lo mencionabas, una alerta naranja, por lo menos hasta las 14.30. Pero ya adelantamos que durante todo el día van a persistir las alertas en el norte, centro y norte del país, pero sobre todo en el norte del territorio. Y allí es donde prevemos los fenómenos más intensos, que van a comenzar lentamente en el transcurso del día, comenzar a desplazarse hacia territorio brasileño. Y sobre lo que la próxima madrugada solamente estarían afectando la frontera norte, ya el resto del país con mejoras. ¿Cuáles son las precauciones que debe tener la población para esta jornada? Bueno, mantenerse en principio atentos a nuestras actualizaciones, no solamente de las alertas, sino también de los pronósticos. Y sobre todo las recomendaciones que hace el Sistema Nacional de Emergencia y los centros coordinadores departamentales. Principalmente porque el fenómeno más notorio, más allá de lo que sucedió en Paisandú, esa ráfaga intensa, puntual, este fenómeno el que más se destaca en Cielo son las precipitaciones. Es decir, son importantes volúmenes en cortos periodos. Ya en el norte del territorio tenemos registro de 50, 100 milímetros en menos de 6 horas. Y va a seguir lloviendo, por lo cual prevemos que la media mensual llueva en menos de 12 horas. Es decir, que son valores de lluvia muy importantes que van a generar, por ejemplo, crecida de cañadas, de algunos arroyos, algunas anegaciones en ciudades y demás. Entonces allí la precaución, sobre todo en ese tratar de pasar algo que no se ve que muchas veces tenemos que lamentar fatalidades. ¿Puntualmente qué fue lo que ocurrió en Paisandú? Bueno, sobre las 8, 8 y 10 de la mañana se registró una ráfaga de 130 kilómetros en la hora, posteriormente seguido de 137 kilómetros en la hora, y eso fue asociado a una micro descendente, un micro reventón o micro BORS en inglés, que es una corriente de gravedad o de densidad que desciende de una nube de tormenta muy intensa, que era la que afectaba principalmente la localidad de Porvenir en el departamento de Paisandú. Y bueno, y esto precipita hacia la superficie, cuando allí llega, lo que genera es, se extiende horizontalmente sobre la superficie de la tierra, generando daños como caída de árboles, columna de tendido eléctrico, voladura de techo, y eso es lo que nos informan desde el SECUET y el SINAE, que sucedió este tipo de afectaciones allí en la localidad de Porvenir, y bueno, nuestra estación registró esa intensidad. Pero este fenómeno técnicamente se conoce como micro reventón, micro descendente o micro BORS. ¿Qué se puede esperar para los próximos días? Me imagino a los televidentes que se tomaron la segunda quincena de enero. Puntualmente en esta semana van a ser días como para hacer playa, va a ser calor. ¿Cómo van a estar las temperaturas? Bueno, si comparamos esta segunda quincena con la primera quincena de diciembre, esta va a ser más fresca. Es decir, ya hoy descendió la temperatura en gran parte del territorio nacional. Si bien se espera que a partir de mañana comience a ascender o a subir un grado en promedio la temperatura, de todas formas estamos con esta anomalía negativa. Es decir, que todas las temperaturas se van a ubicar por debajo de lo que es la climatología para esta segunda quincena, por lo cual podemos asegurar que va a ser una segunda quincena más fresca que la primera. Y eso estaba asociado un poco a lo que veníamos advirtiendo ya desde hace meses en nuestra tendencia trimestral, que lo elaboramos en conjunto con la Facultad de Ciencias y Facultad de Ingeniería, donde hablamos de un verano más lluvioso principalmente en el norte y más fresco asociado al fenómeno del niño. Muchas gracias por esto. Por favor, a las órdenes. Bueno, hasta allí entonces tenían la palabra del director del INUMET, Néstor Santayana. Lo escuchaban recién que se refería y nos explicaba técnicamente la situación en Paisandú. Antes de irnos, vamos a compartir con ustedes la palabra del Intendente Nicolás Olivera, quien explicaba este evento climático que se dio en las últimas horas en el departamento. Bueno, mucha agua, fuertes vientos, una zona particularmente afectada, la zona de Porvenir, con algunas voladuras de techo en el centro poblado y en algún lugar cercano del Ejio. Y bueno, con caídas de árboles en particular en la ciudad también y en Porvenir también, que sería el lugar quizá más afectado. Acá estamos hablando de unos 20 árboles caídos en la ciudad y bueno, y ahí en Porvenir también habría varios árboles. Así que por el momento no se reporta personas afectadas en cuanto a heridos o situaciones particulares de gravedad. Pero bueno, sí, sí destrozo. ¿Qué medidas están tomando de cara las advertencias de INUMET para las próximas horas? Bueno, mire, nosotros siempre tenemos el seco de pronto. El tema es que también a veces lo que sucede es que nos vamos de un extremo al otro, ¿no? O a veces vivimos de alerta y vivimos con el seco pendiente. Dice cuenta que cada vez que se activa el seco es tener mucha gente pendiente de un evento climático y cuando nos tuquen alerta resulta que a veces no pasa nada, felizmente. Pero bueno, y a veces nos tiran una alerta cerca. Bueno, hoy la alerta fue tal como estaba previsto. Y bueno, seguiremos pendientes siempre del seco, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.